Bienvenidas, amigas y amigos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Hoy vamos a hablar del doble beneficio, que es reclamar el ERC y el PPP libre de impuestos. Bienvenidos. Antes de iniciar, entendamos qué es cada uno de estos beneficios. Primero, el PPP, el Programa de Protección de Pagos. Este es un préstamo que está diseñado para proporcionar un incentivo directo para que los empresarios pequeños mantengan la fuerza laboral, los empleados. Los prestatarios podrían calificar para la condonación o perdón de su préstamo PPP. Ahora entendamos qué es el Crédito de Retención de Empleados, ERC. Este es un crédito tributario reembolsable para contrarrestar ciertos impuestos sobre la nómina equivalentes al 50% de los salarios calificados que un empleador elegible paga a los empleados. Los empleadores elegibles pueden obtener acceso inmediato al crédito al reducir los depósitos de impuestos sobre la nómina, que, de otro modo, están obligados a hacer. Además, si los depósitos de impuestos sobre la nómina del empleador no son suficientes para cubrir el crédito, el empleador puede obtener un pago anticipado del crédito desde el IRS. Pues bien, la ley CARES, promulgada el 27 de marzo de 2020, creó el dinero PPP, pero prohibió obtener ambos beneficios. Había que elegir o el PPP o el ERC, pero gracias a la nueva ley de diciembre, se puede tener tanto el dinero del PPP libre de impuestos como los créditos fiscales del ERC. Y quizás la mayor noticia de todas proviene del IRS, en su guía favorable a las empresas, publicada recientemente sobre cómo funcionan las reglas cuando se desea reclamar los beneficios de PPP y ERC. Con este conocimiento, ahora se pueden reclamar decenas de miles de dólares en créditos fiscales, además del dinero de su préstamo PPP libre de impuestos. Entonces, para el ERC, usted es elegible si una orden del gobierno no suspendió total o parcialmente sus operaciones durante el trimestre calendario debido al COVID-19. Según esta regla, usted califica para el ERC, incluso si no perdió dinero o sus ingresos brutos por un trimestre calendario de 2020, son menos del 50% de los ingresos brutos del mismo trimestre del año fiscal 2019. En cuyo caso, este crédito finalizará en el trimestre en el trimestre en el trimestre en el que los ingresos brutos superan el 80% de los ingresos brutos del mismo trimestre de 2019. Entonces, como cambió la ley, se realizaron cambios importantes. Primero, ahora se pueden calificar para reclamar el ERC por los salarios de 2020 a pesar de que tuvo el préstamo PPP de 2020. ¡Ojo! Usted no puede reclamar el ERC sobre los salarios del PPP utilizados para la condonación de este préstamo, pero puede optar por no reclamar el ERC a fin de aumentar su dinero PPP libre de impuestos. Pues bien, si su prestamista niega la condonación de este préstamo PPP, puede reclamar el ERC por los salarios calificados, incluso cuando eligió no reclamar el ERC por este mismo dinero. Asimismo, hay estrategias que hay que considerar para maximizar potencialmente sus ERC retroactivos para el año fiscal 2020. Usted puede incluir todos sus gastos que no sean de nómina en la solicitud de condonación de préstamo PPP. Esto reduce la nómina utilizada para el PPP y aumenta la nómina elegible para el ERC. También puede utilizar un seguimiento de los salarios calificados y no calificados por cada empleado y documentar qué beneficios se reclaman con esos salarios. Hacer esto precisamente le permite optimizar sus beneficios fiscales. En otro caso, también puede omitir los salarios calificados por el ERC en la solicitud de condonación del préstamo PPP. Al omitir el certificado ERC, sueldos de su solicitud de condonación de PPP, aclara todos los sueldos de ERC y los sueldos utilizados para PPP. Al mismo tiempo, puede reclamar el ERC sobre los salarios fuera del periodo cubierto por el PPP. Si su salario máximo califica por empleado, es de $10,000 durante el año fiscal 2020. Si puede alcanzar el salario máximo sin incluir salarios pagados durante el periodo cubierto por el préstamo PPP. Además, evita el problema de superposición y, por lo tanto, minimiza potencialmente el número de declaraciones de impuestos sobre la nómina e enmendadas que debe presentar. Ahora, si usted ya solicitó la condonación de préstamos PPP, lo que ingrese en la solicitud controla las opciones que tiene ahora. Pero si aún no ha presentado su solicitud de condonación de préstamos PPP, considere lo siguiente. Incluya todos los gastos que no sean de nómina en la solicitud de condonación de préstamos PPP. Realice un seguimiento de los salarios calificados y no calificados por empleado y documente qué beneficios reclama con estos salarios. Omita los salarios calificados por ERC de una solicitud de condonación de préstamos PPP. Y, por último, reclame el ERC sobre los salarios fuera del periodo cubierto por su préstamo PPP. Así que, amigas y amigos, denle un me gusta y comparta este video. Si usted no se ha suscrito a este canal, esta es la oportunidad de hacerlo. Así estará mejor informado. Muchas gracias por atender este video y quedarse hasta el final. Que tenga un excelente día.